La octava, investigaciones especiales. Alguna emergencia económica, una enfermedad imprevista, el retraso en pagos de colegiaturas o servicios básicos, son factores que nos orillan a buscar un crédito. Sin embargo, la necesidad de obtener recursos rápido nos convierte en un blanco fácil para los grupos delictivos que se dedican a extorsionar bajo la modalidad denominada gota a gota o montadeudas. Ambos en crecimiento tras la pandemia. A principios de 2019 se identificó en la Ciudad de México la operación de grupos provenientes de Colombia que se dedican a ofrecer préstamos informales sin mayores requisitos ni contratos de por medio. Pero al tratarse de un acuerdo de palabra, los intereses son cambiantes y las víctimas adquieren deudas interminables. Cuando ya no se puede pagar el préstamo inicial, comienza la extorsión. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, destacó que con la pandemia, el confinamiento y el cierre de negocios hubo una disminución considerable de casos de gota a gota. En 2020 y 2021 se tuvieron 90 reportes, pero en 2022 el aumento ha sido abrupto, con 236 reportes. Así que lo que nos parece significativo para compartir, y por supuesto qué bueno que las personas reporten y denuncien, porque eso es central, tenemos un aumento de prácticamente un 140% de lo que va de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero no solo el gota a gota aumentó con la pandemia, también la extorsión conocida como montadeudas, que tiene un modus operandi similar pero totalmente digital, a través de aplicaciones. Jesús David Chávez Ugalde, director de análisis y estadística de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, advirtió que este tipo de delitos se transforman y adaptan a las nuevas circunstancias. Van cambiando, se hace más sofisticado y entonces crean apps, y estas apps obviamente no solamente van para mercados, tianguis, tiendas, sino que se extiende a la población en general. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, pues esto llega a través de, a lo mejor un WhatsApp, nuestras redes sociales, un SMS, en donde me ofreces un crédito con inmejorables, digamos, beneficios. ¿En qué consiste el montadeudas? Es también un préstamo fácil, sin requisitos, a través de aplicaciones digitales. Los intereses se incrementan sin aviso previo y se vuelven imposibles de pagar. La extorsión es bajo amenazas de exhibir a la víctima con fotos íntimas a las que supuestamente tuvieron acceso vía la aplicación, o bien, desprestigiarla con sus contactos. Este delito de divulgar información personal en línea es conocido como doxing. Y te dicen, bueno, tienes que pagar, pero también te amenazan, porque como tú les diste la posibilidad de entrar a tus fotografías, también a tus contactos, a tu cámara incluso, a tu micrófono, entonces, bueno, pues te tienen en sus manos. Aranza, nombre falso para proteger su identidad, necesitaba dinero para atender a su hijo de emergencia por una enfermedad. Esto la urilló a descargar la aplicación Presta Fácil. Pero esta vez caí porque estaba pasando por una situación económica un poquito complicada en esos días. Entonces me exigían aquí un dinero por una enfermedad de mi niño y sí, fue ahí donde yo caí. Presta Fácil es una de las aplicaciones denunciadas por la ciudadanía en el portal de fraudes financieros de la Conducef. Y de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los préstamos que se ofrecen son entre 500 a 10 mil pesos en el 86% de los casos. Y en lo que va de 2022, este delito aumentó 454%. Entre enero y junio se reportaron 5 mil 452 extorsiones, cifra de la que forma parte Aranza. Mi sorpresa fue que nunca llegó ese apartado donde se preguntan qué tanto tiempo deseas pagar o cuáles son posibilidades de poder pagar cierta cantidad y en qué tiempo. Nunca me pregunto eso. Nada más cosas más personales, datos, me permiten a tus fotos, me permiten a tus contactos. Ya cuando me chequé el mensaje, pues ya tenía, yo eso me espanté cuando vi que tenía 600 pesos. Y dije, ¿600? Yo ni siquiera le he solicitado ese tiempo, no me han preguntado cuánto. Ok, todavía me dan nueve días para pagar 1.200, de 600 también 2.09 días. Yo no toqué ese dinero, la verdad, yo no lo toqué, me quedé helada cuando lo vi y dije, no manches. Una vez que se llega a este punto, no hay vuelta atrás. Comienza la extorsión para pagar lo doble y a veces hasta el triple de la cantidad inicial. Empezaron a decirme cosas bien feas, a insultarme, a decirme que ellos tenían conversaciones mías donde yo mensajeaba con cierta persona, que ellos me iban a publicar esa información, mis fotos íntimas y no sé qué. El acoso psicológico llega a ser tan agresivo que muchas personas han caído en depresión o han querido quitarse la vida. A raíz de estos casos, se han conformado grupos de ayuda en línea y con ello una comunidad de víctimas de las aplicaciones fraudulentas que va en aumento. En estos espacios se comparten fotografías de los mensajes de acoso, el nombre de las aplicaciones falsas e incluso se toman terapias psicológicas grupales en vivo. De ello, hablaremos en la segunda entrega de este especial. Excelente trabajo como siempre de Elia Alman.